Continuamos en Deportes Sin Límites y vamos hasta Juan Bautista Alverdi, la presentación por el torneo Federal C de Matienzo de Alverdi. Te mostramos el compacto del primer tiempo, donde el conjunto local ganaba 1 a 0 sobre Racing de Colón y donde justificaba el triunfo en el buen juego que tiene en el sector medio y en el poder ofensivo. Vamos al compacto del primer tiempo. Gracias por ver el video. 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 La primera que tuvo la mandó adentro Renzo Varela. Una pelota que arrancó en las piernas de Maxi Martínez, el conductor, el centro para Antonelli, el cabezazo y la habilitación para el linqueño Varela, que a los 10 minutos del primer tiempo abre el marcador. Estaba ganando Matienzo como local ante Racing de Colón y su público, que en gran número, se acercó hacia el estadio. Uno de los conductores, Sandoval, jugando para Abadano, tocando hacia el sector medio para Maxi Martínez. Estábamos viendo la repetición. Martínez pone el pelotazo, el cabezazo de Antonelli. La habilitación para Varela y Varela dentro del área que no perdona, nada puede hacer Eduardo Sola. Y la apertura del marcador, como lo veíamos en la repetición, Renzo Varela, el autor de la conquista del conjunto de Matienzo. La foto correspondiente que le sacaba nuestro amigo y colega Zabaleta. Y el festejo con Maxi Martínez, el conductor y con Antonelli. El hombre que le bajó la pelota para que Varela a los 10 hiciera delirar al público de Matienzo. El córner para Racing, que no se entregaba, que en el primer tiempo jugó un interesante encuentro. Le buscaba llegar sobre las barbas de Pablo Venero. Acá el árbitro Oronel está marcando una falta y la tarjeta amarilla para Nerviloni, el marcador central del conjunto de Racing. Otro córner, otra vez, del sector derecho para la visita que intentaba empatar el partido. El córner que viene del sector derecho, el centro y desde el fondo el que ganaba siempre era Cañón Moral. El gran partido también, juntamente con Martínez, el otro marcador que presentaba, Elías Martínez, el marcador central del conjunto de Matienzo. Un rebote, el remate y la buena contención de Pablo Venero, que volvía al arco del conjunto de Matienzo. Otro intento para el equipo de Racing, pero moría en las piernas de Martínez. Y venía la réplica, buscándolo a quien, Antonelli, la falta del delantero sobre el jugador de Racing de Colón. Y Oronel, que la estaba marcando, venga para acá, le dijo, de acá va a ser el tiro libre. La falta sobre Magallanes y el aclico amarillo para el número 9, Maximiliano Antonelli, del conjunto de Matienzo. El partido que continuaba, 1 a 0 para Matienzo. Y un tiro libre para Racing, ya el que lo va a hacer es Nerviloni. Oronel le dice, basta, no hable más al banco del suplente visitante. El tiro libre lo va a poner en el corazón del área seguramente Nerviloni, el jugador de Racing de Colón. Amagando, ahí está, el centro y la habilitación que lo buscaban a Bravo. Llegaba en el sector medio el volante Maxi Martínez para tenerla. Y poner una pelota en profundidad para que vaya el número 8, Valdés, que no podía. Acá el que intenta nuevamente es uno de los mejores jugadores de la visita, Ferrari. Ganaba desde el fondo Varela y se venía la réplica para el conjunto de Matienzo. El que la tenía acá era Di Mauro, ganó el arquero que no podía. Las dudas en la defensa de Racing de Colón hacía que tuviera más posibilidades el conjunto de Matienzo a la hora de tratar de definir el encuentro. Otro intento, la vuelve a ganar Martínez, Cañón, la pelota que queda en poder de Sandoval, jugando para Valdés. La habilitación, ¿para quién? Para Di Mauro. El centro de Di Mauro la deja pasar para Varela Antonelli. Y el que sí llega es Ferrari, que hacía todo el carril derecho, es jugador de Racing de Colón. Otra jugada y otro intento. Y otra vez, el que va por el sector derecho es Valdés, el 8. Gana la posición, buena jugada de Valdés. Centro pasado, nadie para entrar. Y no tiene consecuencia la jugada. Siempre hablando del primer tiempo, como puede, desde el fondo juega hacia atrás. Y el que sacaba era Eduardo Sola. Otro intento y otra vez venía con pelota Valdés. Por sector derecho, la pelota rebotaba en el volante, en el Sánchez. El jugador de Racing, Bravo. La habilitación para Magallanes. Quiere jugarla con Bravo. Bravo, de buen físico, este para el número 11, Pizarro. Para el sector izquierdo, el centro que venía sobre el área. Y el que buscaba conectar era Bravo. Ahí está, jugando hacia el número 4 que pasaba el ataque, era Coronel. Va a abrir el centro, viene el centro pasado. No puede Sandoval. La pelota que le va a quedar al jugador de Racing, Aragón. Y rebotaba en el hombre de Matienzo. Que sale con Martínez. Con Sandoval. La pelota para Valdés. Y como puede, desde allá atrás, Reciardo para despejar. Otro intento de Badano. Con Di Mauro. La habilitación. Defensor a medias. Y acá se lo perdía Valdés. Una jugada importante para aumentar, para el conjunto de Matienzo. Cuando estábamos en la parte final del primer tiempo. Ahí está Antonelli. Antonelli, Badano. La tiene el linqueño. Juega para el sector derecho. Para Di Mauro. Le queda para Martínez. Y la pone a las manos de Eduardo Sola. El arquero de Racing de Colón. Y estamos siempre en la parte final del primer tiempo. Intenta Ferrari por el sector derecho. Va Ferrari. Era uno de los mejores jugadores del conjunto visitante. Gana la posición. El remate. Y acá se salvaba el conjunto de Matienzo. Que intentaba salir. Otra situación. Estamos en la parte final. Varela. Por sector izquierdo para Martínez. Para Di Mauro. La tiene el 7. La combinación. Para Sandoval. El remate cerquita. Que se pierde. Y una de las últimas del primer tiempo. Badano en el lateral. La habilitación para Di Mauro. La pelota que le queda a Sandoval. Otra vez para el número 7. El remate. Y la buena tapada de Sola. Que salvaba el conjunto de Racing de Colón. Así con esta situación va a terminar el primer tiempo. donde el partido estaría ganando 1 a 0. Matienzo sobre Racing de Colón. Ya volvemos. 1 a 0 el primer tiempo. Se venían unas variantes en ambos equipos. Y creo que el segundo tiempo lo termina de liquidar el conjunto de Matienzo y Alberdi. Demostrando un gran juego. En su estadio por 5 tantos contra 0 ante Racing de Colón. Vamos a lo que pasaba. El compacto del segundo tiempo. Con todos los goles que faltan. Segundo tiempo en Alberdi. Estaba ganando el conjunto de Matienzo sobre Racing de Colón por un tanto contra 0. Ya sacaba desde el fondo Pablo Venero. Que volvía al arco del conjunto de Matienzo. Varela intentando con Martínez. La perdían en el sector medio. La recuperaba Martínez jugando para Di Mauro. El centro. La habilitación para Varela. Buena tapada de Eduardo Sola. La primera del segundo tiempo. Y otra vez Martínez. Y otra vez el arquero de Racing de Colón. Que empezaba a tener trabajo. Otro saque desde el fondo. Del conjunto local. Que intenta por Dinelo. Ahí va el número 7. Perdón. Di Mauro el número 7. Buscándolo a Antonelli. La mano. El tiro libre que está cobrando Daniel Oronel. Para el conjunto de Matienzo. Y el que le va a pegar Maxi Martínez. Que saca número 10. El jugador de General Pinto. Todo preparado. El número 9. Antonelli. En la barrera. El remate. Tremendo golazo. Sí. De Maxi Martínez. Cinco minutos del segundo tiempo. Y el conductor del conjunto de Matienzo. De Juan Bautista Alverde. Que pone el 2 a 0. Y empezaba a cerrar un partido. Que no era tan fácil en el primer tiempo. Y que se empezaba a simplificar en el complemento. Por la experiencia de estos jugadores. Que tiene Matienzo. De Alverde. Muy buen gol. De Maxi Martínez. Que va también hacia el banco de suplentes. A saludar al cuerpo técnico. 2 a 0. Estaba Matienzo. En 5 del complemento. Y el público de Alverde. Que deliraba. Vemos la repe. Ahí está. Todo preparado. En cámara lenta. Va Maxi Martínez. El remate. Y el arquero que justo se había movido hacia el otro sector. Cuando quiere volver. Eduardo Sola. Nada puede hacer para impedir. Este bonito gol de Maximiliano Martínez. El número 10. El conductor del conjunto. De Juan Bautista Alverde. De Matienzo. Y el partido que se ponía. 2 a 0. Y se simplificaba para el equipo azul. En esta segunda fecha del torneo. Del Federal C. Que completa la zona. Junto a Colonial de Ferreira Porteño. Venía de empatar. Como visitante ante Colonial. Y estaba ganando. En su debut. Como local. En su estadio. En Alverde. Se venían algunos cambios. Por ejemplo. En el ingreso de Benavides. Casaca número 13. Que reemplazaba al número 3. Federico Palbucci. Que se iba. Movía el banco. El técnico de Matienzo de Alverde. Ahí está. La pelota la tiene el marcador central. Reciardo. Lo quería hacer equivocar Matienzo. Cuando presionaba la salida. Cuando veíamos las primeras sombras. En la tarde noche del domingo. En Alverde. El centro. El despeje de atrás de Martínez. De buen trabajo también. El marcador central. Elías Martínez. En el conjunto de Alverde. Intenta Racing por sector izquierdo. Ahora llegar. Badano que marca. Quiere la proyección. Pone el cuerpo. Gana la posición. El jugador de Racing de Colón. Pero Sandoval la virlaba. Y salía desde atrás. Poniendo un pelotazo. El conjunto. De Juan Bautista Alverde. Habilitándolo a Antonelli. Lucha contra dos. Antonelli pone el físico. Gana bien el flaco. Y el tercer tanto del partido. El segundo. Del segundo tiempo. 15 minutos. Maximiliano Antonelli. Que volvía también al primer equipo. De Matienzo pone el 3 a 0. Y el partido que se empezaba a definir. Muy buen gol de Maxi Antonelli. En la vuelta. El conjunto de Matienzo. Ya que no estuvo en la primera fecha del Federal C. El número 9. Presente en el marcador. 15 minutos. Vemos la repetición. La pelota que viene con un pelotazo desde el fondo. Buscándolo al flaco. Que va entre los dos marcadores del conjunto. De Racing. Cuerpo a cuerpo con uno. Luchan por el balón. La posición la gana Antonelli. En dos oportunidades. Se saca los dos de encima. Y cuando sale Eduardo Sola. Pone con pierna izquierda. El tercer tanto del partido. Definiendo el partido. Maximiliano Antonelli. 15 del complemento. Y Matienzo. Que lograba una ventaja importante. Que lo ponía en lo más alto. Este torneo Federal C en su zona. Con cuatro unidades. Con el empate de la primera fecha. Y con el triunfo parcial que estaba logrando. Se ponía en una muy buena posición. Intentaba el conjunto de Matienzo. Como podía. Racing sentía el impacto. De la experiencia del conjunto local. En el sector medio. Donde tiene muchos juegos Matienzo. Y otro pelotazo. Buscándolo habilitar al número 15. Que había ingresado Irusta. Que había reemplazado a Di Mauro. En el conjunto de Alberti. Alberti. Otro intento por sector izquierdo. Que buscó en el segundo tiempo Racing. Y como podía. La defensa para despejar. Le queda la pelota para el 3. Para Magallanes. El remate que se va sobre el travesaño. Del arco que defendía Pablo Venero. Sandoval. Martínez. El pelotazo para el flaco Antonelli. Que lucha. Busca la posición para Irusta. Que gana. El arquero no puede. Irusta. Levanta la cabeza. Y el cuarto tanto del partido. Bonita definición de José Irusta. A los 30 del complemento. 4 a 0. Por derecha. Por izquierda. Lo quebraba por los dos lados. Matienzo a Racing. Acá. Entre Antonelli e Irusta. Definieron. Vemos la repetición. Antonelli. Que de nuevo gana la posición. En este caso. A Nerviloni. Y pone el pelotazo para el sector izquierdo. Habilitándolo a José Irusta. Ante la salida de Eduardo Sola. El chico de Matienzo. Lo anticipa al arquero. Levanta la cabeza. Vio que no estaba en el arco. Y ahí está. Con muy bonita precisión. Pone el 4 a 0. Sobre 30 minutos. Del complemento. Matienzo. Por intermedio de José Irusta. Como veíamos en la repetición. Se ponía 4 a 0. Sobre Racing de Colón. En esta segunda fecha. Del torneo Federal C. Y jugando en su debut. Como local. Bueno. La alegría del público. Ahí lo están viendo todos ustedes. Lo que pasaba fuera del campo de juego. Con el público que explotaba. Pero de alegría. Porque estaba ganando 4 a 0. Sobre Racing de Colón. Y todavía va a faltar más. Seguía el encuentro. También estaba Salguero. En el campo de juego. Que había ingresado por Varela. Irusta. Martínez. Buena combinación. La falta. El despeje del defensor. Se quedaba Martínez en el piso. Tranquilo. Le decía Oronel. Posiblemente un poco de inexperiencia. En algunos jugadores de Racing. Muy jóvenes. Cambio de frente. Acá. De Martínez. Buscando la entrada por sector derecho de Valdés. Que va como un puntero muchas veces. Valdés. Que juega hacia atrás. El remate de Sandoval. Golazo. 46 del complemento. Juan Sandoval. Para poner cifras definitivas. Uno de los mejores jugadores del conjunto de Matienzo. Juan Sandoval. Está haciendo un torneo federal bárbaro. Ahí está. Va a recibir el pase. Y como viene nomás. Tenía el arco entre ceja y ceja. El remate. Lo vence a Eduardo Sola. Y pone cifras definitivas. En Alberti. En la segunda fecha. Matienzo. Le ganó por 5 a 0 a Racing de Colón. Con el arbitraje de Daniel Oronel. Mientras está festejando Juan Sandoval con sus compañeros. Y así se termina el partido en esta segunda fecha. Vamos con las notas en Deportes y Límites. ...el juego. Estuvimos con los protagonistas en el estadio de Matienzo de Alberti. ...segundo buen partido tuyo. Uno de las figuras. Y lo coronaste realmente con un verdadero golazo al cierre del partido. Sí, sí. Le quiero dar gracias a todos mis compañeros. Que me venden la confianza. Pero sí, bien, bien, bien. Con esfuerzo se logran estas cosas. Un Matienzo que fue asegurando en el segundo tiempo y consolidó el resultado. Sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, vamos a seguir así. Que vamos a lograr muchas cosas. Sí, creo que lo vimos muy bien en Colonial como visitante. Y lo vimos muy bien hoy también como local. Creo que ahora punteros con el resultado que Colonial ganó en Colón. Son punteros juntamente con Colonial. Sí, la verdad que sí. Ahora vamos a seguir sumando. Nos tocan dos partidos más acá de local y vamos a hacerlo de esta manera. ¿Hay que ganar de local para ahí consolidar la clasificación? Sí, sí, sí. Es muy importante ganar de local. ¿A quién se lo dedica? A mi novia que está ahí y a mis viejos que están allá. Bueno, muchas gracias. Bueno, segundo partido, otra vez jugando muy bien Matienzo y consolidando un triunfo importantísimo que lo deja en la punta de este campeonato. En dos fechas jugadas y dos partidos muy bien jugados, Maxi. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, tarde noche, ¿no? Sí, creo que hoy demostramos una gran tarde de fútbol. Pudimos jugar nuestra cancha, hacernos fuerte local. Que es lo que queríamos, lo que buscábamos. Por ahí en los primeros minutos no podíamos hacer bien el trabajo. Pero bueno, creo que cuando empezamos a hacernos de la pelota, por ahí el primer gol que nos dio tranquilidad, nos dio más manejo de pelota, ellos se iban a desesperar un poco más. Nosotros con buen dominio en la mitad de la cancha, de la mitad de la cancha para adelante, más una defensa sólida, creo que consolidamos un gran triunfo. Sí, así es como decís vos. Realmente entraron medio complicado el partido los primeros 15 minutos, hasta que se asentaron, hasta que se acomodaron en el campo. Y cuando lograron la partida del marcador, empezaron a manejar el partido. Ya el segundo tiempo lo manejaron a gusto. Y terminaron consolidando esta goleada importante, que solidifica el grupo y que realmente los pone en primer lugar. Sí, 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 eso era importante. Era importante ganar hoy de local. No se sabía cómo, no sabíamos cómo, pero bueno, lo que había que hacer era ganar. Se ganó jugando bien al fútbol, lo que nos pide el entrenador. Con un gran equipo, con unos gran compañeros. Armamos un gran grupo. Entonces, bueno, hicimos una gran tarde noche. Creo que, bueno, los goles estuvieron bien. Y creo que somos justos ganadores. Sí, correcto. Y aparte un equipo con banco, porque hoy recuperaron otros jugadores y tienen banco como para ir suplantando a algunos de los muchachos cuando el técnico busca alguna variante. Sí, 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 hay un equipo terrible. Creo que un grupo impresionante. Cualquiera que está afuera puede entrar. Así que no hay que descuidarse. Hay que hacer bien las cosas, los de adentro, porque cualquiera que está afuera puede entrar y jugar. ¿Hay alguna posibilidad que Maxi Martínez emigre para Olimpo de Bahía Blanca, según comentarios que estamos escuchando en los pasillos? Bueno, hay alguna posibilidad, pero bueno, todavía tranquilo. Estoy enfocado en Matienzo. Me gustaría terminar este torneo y después ver qué pasa conmigo. Bueno, es muy lindo eso, que a un jugador le toque algo de eso. Estoy tranquilo, la cabeza en Matienzo. Y bueno, a seguir por esta senda victoriosa y con gran fútbol como lo venimos haciendo. Felicitaciones y muchas gracias, Maxi. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, saludo a la gente de Matienzo que vino esta tarde. Gracias. Chao, hasta luego. Con la gente del cuerpo técnico, Carlos Ferrari, un triunfo importante que después de asentarse en la cancha cuando se acomodaron, después de los 15 minutos, creo que fue justo ganado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Por supuesto que, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos, como lo hacen siempre. La verdad que sí, muy contento, porque lograr un triunfo de local, el primer partido de Matienzo debutando local en un torneo federal y que termine así, de esta manera, es un poco lo que habíamos soñado en la semana. O sea, tratar de que termine siendo una fiesta para toda la parcialidad de Matienzo y que los chicos se terminen de levantar la autoestima y de realmente formar su confianza de que están para la clasificación, pelear la muerte, ¿no? Por supuesto. Bueno, y como siguen los resultados, ahora puntero de grupo, realmente en dos partidos jugados, un puntaje ideal, porque de visitante empataron, ganaron de local, jugaron muy bien los dos partidos, y van a esperar el próximo partido con Porteño acá, con un equipo que tiene variantes. Sí, no, sí, sí, la verdad que estamos, ya te digo, creo que salió como uno lo soñó, o sea, salió perfecto. A veces uno en la semana planifica mucho, sueña mucho, y después las cosas no se dan, pero era esto, lo que habíamos trabajado era esto, y hoy más completo, con variantes muy importantes, como te decía hoy, temprano, con jugadores que tranquilamente pueden ser titulares, o sea, hoy mucho más completo que el domingo pasado, donde nosotros teníamos dos jugadores menos de los que consideramos que tienen que estar tranquilamente entre los once. Así que, bien, los primeros 15 minutos, a lo mejor, impreciso con la pelota, ellos trabajaron, a lo mejor, el sector derecho de ellos, la izquierda nuestra, con un par de llegadas, de centros, bastante peligrosos, porque realmente, buenos centros, la defensa trabajó bien, firme, los centrales, rechazando, aguantando, y bueno, minuto a minuto, Matienzo empezó a tomar confianza, a toquetear un poco más la pelota, pudimos llegar al primer gol, poniéndolo 1 a 0, pero yo creo que querramos dos muy claras en el primer tiempo, un mano a mano de Di Mauro, que está para el arquero, y una de Manuel Valdés, el número 8, que era empujarla y era gol, y no la pudimos convertir. Se fue acomodando de atrás hacia adelante, con la solvencia del arquero, los dos centrales muy firmes, muy sólidos, realmente Martínez jugando también en posiciones por la punta también, muy sólidos en la tarde de hoy, con un marcador central, cañón, bárbaro, y de ahí se fue armando el equipo con un Sandoval, que juega cada vez mejor, y bueno, y la conducción de Martínez, que le da a este equipo, para la pegada final, ya sea de quien le toque hacerla, en el caso a lo mejor de Varela primero, que fue el autor del primer gol, como Antonelli, cuando volviste a recuperarlo, y logra el segundo tanto del partido, o mismo Martínez, o el tremendo golazo que hace Sandoval para cerrar el partido. Sí, sí, Irusta también mete un golazo de otro planeta, Sandoval cierra el partido con un broche tremendo, y bueno, y lo importante, lo demás, sí, la verdad que sí, faltaba nada más meterla, bueno, en el vestuario les pedimos tranquilidad, que tenía que salir, porque lo habíamos visto que se podía dar, había que controlar un poco la ansiedad, era entendible, porque vuelvo a repetir, el primer partido se inauguraba la tribuna del estadio, mucha gente loca, muy entusiasmada, entonces bueno, los chicos estaban un poco con ansiedad, había que tranquilizarlos simplemente, y bueno, toda la confianza del mundo se dio de esta manera, la verdad que redondeamos algo perfecto, ya te digo, ganamos, creo que gustamos, goleamos, y sobre todo, no nos cargamos de nada raro, de pulsiones, de lesiones, terminaron todos bien, así que bueno, ahora nosotros mañana, tenemos el compromiso en el nocturno del Cruz Armiento, donde vamos a estar enfrentando un equipo de Arenales, así que viajaremos hacia allá, para jugar con los juveniles, y el día martes retomamos los entrenamientos, pensando ya en el domingo, gracias, gracias a ustedes por venir, buenas noches, Mariano de Marco, el técnico de Racing de Colón, acaba de terminar el partido, un resultado que a lo mejor no era lo esperado, arrancaron bien, y se fueron cayendo despacito, si que tal, buenas noches, y si, como vos decís, creo que el resultado final, es lapidario, digamos, futbolísticamente hablando, pero, el primer tiempo, nos había encontrado bien parado, incluso generando varias situaciones, pero al igual que el partido anterior, nos cuesta, antes de los 10 minutos, ya nos encontramos en desventaja, y bueno, después sabemos que ante tanta paridad, e incluso con el equipo de Matienzo, que tiene jugadores muy interesantes, se encontraron mucho más cómodos, y bueno, nosotros nos fuimos desordenando, y creo que, en el segundo tiempo, cuando por ahí fuimos a buscar, un poquito más, a los 3, 4 minutos, un tiro libre, otro golazo, y bueno, ahí ya se hizo todo muy cuesta arriba, y con jugadores de esta jerarquía, lo terminás pagando, como lo pagamos nosotros, y a lo mejor también, ante tanta juventud de nosotros, en el plantel. Sí, la inexperiencia, como decías, por el momento del plantel, posiblemente, arrancaron bien, te decía, porque por el carril derecho, tuvieron las posibilidades, y podían haber convertido. Sí, sí, Ferrari estaba desbordando mucho, y bueno, por ahí faltó conectar con Bravo y Aragón, que era un poco la idea nuestra, ¿no es cierto?, ir por afuera, y con esos dos jugadores de centro atacante, por ahí finalizar. No se dio así, y bueno, y después, ya te digo, le dimos demasiada ventaja, ante un equipo que, obviamente, mostró, se notó mucho más cómodo, y suelto en el segundo tiempo. Sí, especialmente en el sector medio, cuando Martínez, el peladito, maneja la pelota, en el sector medio, tiene dos o tres compañeros, especialmente el 5, Sandoval, que fue una de las figuras de la cancha. Sí, sí, totalmente, creo que con mucho, no solamente la manejan, con mucho criterio, y hacen jugar a todo el equipo, ¿no es cierto?, porque empezaron con los cambios, y el equipo no se resintió, apoyándose en esos dos jugadores, que se nota que tienen mucha jerarquía y rodaje, así que bueno, para nosotros, seguir corrigiendo rápido, veremos, habrá que repasar mucho, porque han sido dos redotas, como decía, inesperadas, y bueno, mucho por corregir y aprender. Pero el fútbol, la revancha todos los domingos, y el próximo domingo, van a recibir a Colonial. Recibimos a Colonial, si Dios quiere, en nuestras canchas, y bueno, si se da todo el ok de la policía, que creo que está, incluso esta cancha, que creo que hoy inauguraban. La tribuna. Ajá, muy linda, todo muy prolijo, así que bueno, hoy tocó perder, habrá que seguir trabajando en la semana. Bueno, mucha suerte, muy buen trabajo en la semana, y en el otro domingo, nos vamos a ir a una cancha de fútbol. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, esperemos que la próxima sea con una victoria.